Y si te enamoro como todo un caballero Y si te enamoro como todo un buen ranchero Te llevo serenata a las tres de la mañana Sales a tu ventana y chocamos las miradas No me digas que no, te gustaría mi amor que yo amanezca en tu cama Y si te enamoro al estilo de mi abuelo Contado en su caballo, el alazán ligero Te llevo rosas rojas a la vuelta de tu casa Sabes que no me acerco porque se enoja tu raza Si quieres hoy nos vemos chiquitita Yo te espero en el centro de la plaza Con unas buenas cartitas que lleven corazoncitos Aunque en tu suena cursi se te enchinan los vellitos Un ramo de rosas rojas y besos en el cuellito Toma un poco a poquito hasta llegar al ombliguito Y si usted se deja mija Terminamos abajito Y así te canto con los mentados Que seas mía Y si hoy te pido que seas parte de mi vida En la misma ventana te robaré esta noche Al estilo ranchero a caballo no en coche Si la idea no te gusta chiquitita No me aguito y no hay reproches Con unas buenas canciones al estilo de acordeón Con un broderito suave para entrar en acción Un ramo de rosas rojas y besos en el cuellito Toma un poco a poquito hasta llegar al ombliguito Y si usted se deja mija Terminamos abajito Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo Toma un poco a poquito hasta llegar al ombligo